¡Y ya llega! ¡Ya estamos! ¡La Juntada Atrapa Tus Sueños! ¡Está en fuerza! Es el 14, 15, 16 de octubre ¡Nos esperamos acá en Los Cardales! ¡Vengan eso! ¡Están buenísimas! ¡Nos vamos a re divertir! Va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber actividades para niños Y hay un formulario en este post, van a ver un link Anótense en este formulario porque nos va a ayudar muchísimo Y además hay muchísima información sobre la Juntada De cuál es el lugar, la dirección y tantas otras cosas que querés saber ¡Lo esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!